Música Demuéstrate a ti mismo que puedes hacer Y a todo lo que hagas ponle sentimiento Las cosas se colocan solas con el tiempo Y luego las palabras se las lleva el viento Hay que avanzar con ella y no retroceder La vida es dura más que el puto pavimento Pa' que esta mierda llegue tiene que doler Es puro sufrimiento como en el flamenco Si enseñas tus demonios te pueden joder En la calle las penas se llevan por dentro El corazón helado como puede ser Si dentro de mis venas fluye sangre hirviendo Y la gente hablamos mucho pero sin saber Se dicen más mentiras que en el parlamento Por más que duela siempre vuelve a amanecer Si al fin y al cabo tengo que seguir viviendo Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales Este tema te lo escribo pa' que te sientas vivo Tienes de fe que me enseñaron a buscarme yo mi fan Quiero planear por el cielo Quiero planear por el cielo Llegar a lo más alto no volver a ver el suelo Coger a mis chicos, sacarle del guero Por mis huevos que lo hago saldremos del agujero Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales Real, como la libertad en las plazas O en la pintura escapándose de las latas Te estoy hablando en plata, vamos a por el oro A mirar no te gira por España con todo nuestro coro Estate al oro, no llores si por ti no lloro Saca la espada y el capote, ha vuelto el toro La vida ya me lo ha dejado bien claro Por las buenas pies de malas papapan disparo Algunos dicen que pueden cambiar, la otra es que ya está escrita Y si no valoras lo que tienes, ella te lo quita La gente dice que no puedes, mi mente me grita Pero yo solo escucho al que palpita Te ha fallado otro colega o es otra pibita Si te tienes a ti, ¿qué coño necesitas? Estás sufriendo por buscar placer en sexo y guita Mientras dejas escapar la vida Conocer irrade, da igual que difames Nos hemos juntado hermano, no hay casualidades Porque en este mundo hay que cuidar las amistades Nada es absoluto, ni siquiera las verdades Tienes que tener respeto hasta por los rivales Nunca tengas miedo de enseñarles lo que vales Esta vida está repleta de oportunidades Pero en este mundo no todos somos iguales Gracias por ver el video Gracias.